Hola, buen día. Soy Macarena Baraldo. Estudié la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo en el Instituto Bernardo Hofstadt. Este instituto me dio la posibilidad de poder continuar con mis estudios en la ciudad de Rosario, donde cursé la Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional. Hoy en día trabajo en la municipalidad, realizando tareas sobre la materia.